¿Tienes antojos por carbohidratos refinados? ¿No será que estás deshidratado? Mi nombre es Mariví Castro y soy consultora en metabolismo certificada por NaturalSlim y hoy quiero hablarte de la relación de la deshidratación con los antojos. Fíjate que en los centros NaturalSlim llegan a nosotros muchísimas personas pidiendo ayuda en esta área donde se sienten adictos o con mucho antojo que es realmente la palabra que se usa más con relación a los alimentos que es que tengo muchos antojos por los dulces o por los chocolatitos o mira a mí me encanta el helado pero no puedo dejar de comerlo todos los días y pues un consultor va a saber que eso ya se clasifica como una adicción cuando ya no puedes tú tener el control de una decisión con un alimento no puedes decirle que no sino que tienes que tenerlo, tienes que comértelo bueno eso ya no es muy sano para tu metabolismo ni tu energía ni tu salud, etc. Entonces un consultor siempre te va a ayudar a que resolvas eso y nos ha pasado que incluso las personas que hacen un detox de carbohidratos refinados que seguramente ya lo conoces porque es un tema del que hemos hablado muchísimo es una súper herramienta metabólica pero nos pasa que las personas regresan a la adicción porque cambió ese estilo de vida en unos días, pasaron unas semanas donde bajaron la hidratación hicieron unos cambiecitos por ahí, estaban llevando muy bien su estilo de vida y de repente se salió bueno pues quiero que escuchemos en esta ocasión a nuestro querido especialista Frank Suárez en su canal de Metabolismo TV hay un episodio que es el 2011 y se llama Causa de los antojos por los carbohidratos Lo otro que causa esos antojos es la deshidratación ¿Qué estamos hablando? De no tener suficiente agua observe que la palabra carbohidrato, obsérvese como se escribe la palabra carbohidrato, carbohidrato, observe que esta parte que aquí que dice hidrato ¿Qué quiere decir? Agua ¿Qué es lo que contiene los carbohidratos? Mucha agua, la proteína tiene poca agua, la grasa tiene cero agua, sin embargo los carbohidratos, el pan, todo lo que sea dulce tiene mucho carbohidrato y ¿Por qué tiene mucho carbohidrato? Bueno porque tiene mucho contenido de agua, cuando su cuerpo está en deshidratación ¿Qué le va a pedir?, le va a pedir carbohidratos porque esos carbohidratos como contienen agua le ayudan a reparar la sed que tiene el cuerpo y la última razón que nosotros la vemos a menudo dentro de los centros NaturalSlim es que la persona tiene una candidiasis severa o una infección de hongo cándida. Qué impresionante este dato que nos comenta nuestro querido especialista, así que bueno ya sabes que si cambiaste tu estilo de vida y vas muy bien y por alguna situación dejaste de tomar agua, muchas veces nos dicen es que salí de viaje y no tomé el agua, bueno pues eso puede causar que regreses a tener antojos porque tu cuerpo va a estarte pidiendo agua y los carbohidratos contienen agua y de ahí va a utilizar esa agua para tratar de reparar las células. Acuérdate que estás en un proceso de restauración del metabolismo y necesitas darle toda esa materia prima o todos esos elementos para que tu cuerpo pueda continuar su proceso de restauración. Así que muy pendiente del agüita para no caer en estos antojos que regresan y bueno nos mencionó sobre la candidiasis, la limpieza de hongo cándida. Aquí tenemos el magnesio que nos que nos lo mencionó también al principio que bueno ustedes saben este es un suplemento bien importante porque el magnesio se utiliza en muchísimos procesos para crear enzimas, para tranquilizar, relajar el cuerpo, en fin sin magnesio la cosa no va bien. Así que usted lo necesita para su metabolismo, para no caer en antojos, durante una limpieza de hongo cándida, para tranquilizar el cuerpo, etcétera. Usted ya sabe todos los beneficios que tenemos y bueno en este caso nos habla de hacer una limpieza con un Candicepti Kit en los centros naturales límites, lo que nosotros utilizamos. Ahora ¿por qué se relaciona los antojos con hacer una limpieza de hongo cándida o con el hongo cándida? Bueno mira, acuérdate que nosotros como consultores somos muy educadores, eso es lo que nos encargó el especialista, educar sobre toda esta tecnología del metabolismo. Es por eso que siempre cuando tengas tu Candicepti Kit te va a llegar con esta hojita de instrucciones, además de que bueno siempre te vamos a recomendar estar leyendo el libro El Poder del Metabolismo e ir de la mano de tu consultor, pero aquí te menciona que es muy importante que usted sepa que este hongo va a empezar a morir cuando empiece a utilizar usted la dieta 3x1 y le baja el consumo a las azúcares o los carbohidratos refinados porque este hongo se alimenta de eso, así que si usted le quita la comida pues va a ponerse desesperado y le va a empezar a bajar el azúcar y este hongo va a empezar ahí a comer a comer y es por eso que usted se va a sentir ansioso por este tipo de alimentos sobre todo en la noche porque es un hongo y los hongos están más activos durante la noche. Importante seguir las recomendaciones del Candicepti Kit como por ejemplo aquí nos menciona que utilice stevia o un sustituto de azúcar natural para endulzar sus postres o sus bebidas que traten de no utilizar azúcar precisamente por esto, que se mantenga utilizando la dieta 3x1 y usted aprenda a reducir los carbohidratos y también nos menciona comer de acuerdo a su tipo de sistema nervioso. Todas estas recomendaciones son bien importantes que usted las sepa porque puede ser que le dé antojos durante su limpieza de hongo cándida así que recuerde muy bien estar suplementando con magnesio, suficiente agua para que cuando usted haga esta limpieza y esté utilizando estos suplementos por, se utiliza un mínimo de 28 días, la esté pasando bien y con suficientes elementos para que de verdad esta colonia hongo cándida se reduzca y su metabolismo vaya bien. Natural Slim, despierta tu metabolismo.